Tiene que ver con el justicialismo, ¿no? Elegíamos como título que junta fuerzas de cara a lo que viene en octubre. Claro, viene de una interna muy fuerte. En Las Pasos hubo tres listas, fueron internas fuertes. Dejaron heridos significativos por este tema. Hay que recordar que el Partido Justicialista está intervenido. Ha venido Aníbal Fernández a Jujuy y ha intentado empezar a recomponer la fuerza de esto, ¿no? El justicialismo sabe que tiene una parada complicada. Ha salido tercero en esta elección, muy cerquita de Cambia Jujuy. Pero la realidad es que ha dejado muchos heridos a la batalla de las internas en Las Pasos. Entonces, el desafío ahora del interventor del Partido Justicialista es cómo lograr que todos trabajen en unidad, volver a recomponer la fuerza y tratar de... Va a ser muy difícil llevar a un senador. Es muy imposible que pierdan a un senador, pero que no suceda que también se pueda llegar a perder el diputado, ¿no es cierto? Entonces, en este marco es un objetivo grande el tema de unificar el criterio. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que recordar que el partido está intervenido y uno de los sectores ha sido intervenido, ¿no? Debe haber heridas muy profundas. Así que va a ser un desafío muy importante. De un justicialismo que, movilizado, ha demostrado que es capaz de pelear, ¿no es cierto? En esta elección, pero bueno, si va a estar dividido, va a ser muy complejo también, ¿no? Muy bien. Y vamos, ahora tenemos que estar atentos porque no queda nada, ¿no? Falta nada. Y bien, terminamos de salir a las urnas y ya llegan las elecciones. Y si uno marca los números, Alberto, con respecto a lo que pasó, por ejemplo, ¿no? Del partido libertario, uno piensa en los números, hay números muy pequeños que pueden cambiar automáticamente los resultados. Claro, eso es en el orden nacional, Cristian, hay prácticamente un empate técnico. En 2.60 están los tres partidos. Lo que pasa es que en el orden local, el partido libertario en el orden local sacó 31 puntos, le saca casi 11 puntos al justicialismo. Entonces, si el partido libertario suma 3 o 4 puntos más y el justicialismo pierde algo de su caudal de voto, corre serio riesgo que mediante el sistema DOM termine perdiendo un diputado y termine el justicialismo en Jujuy sin llevar ningún representante. Por eso es que es muy importante, eso lo ha entendido, ¿no es cierto, Aníbal Fernández? Tratar de venir, de buscar la unión, de juntar a todos, de tratar de poner un punto en común porque se está muy cerca de poder perder esta alternativa y sería una verdadera tragedia para el justicialismo no llevar ningún representante nacional de Jujuy. Muy bien. Alberto, te invito a que te quedes.